Ante mí, las estrellas caen en el hueco Del volcán Y pendida una hamaca viene y va Sobre el mar Cañaverales humilantes A lo lejos se divisa el dolor Lunas perladas Otra noche de mentiras De temblor Y yo sigo aquí En la corriente dejándome arrastrar Y yo sigo aquí Viendo como tu demencia es eternal Oh, 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 oh Descargas tu muerte Descargas tu mente Descargas tu mente Descargas tu mente Descargas tu mente Descargas tu mente